y como vistes al principio del vídeo hoy vamos a hacer un zapatito en miniatura recuerda que para obtener estos patrones los puedes descargar uniéndote aquí a donde dice la casilla unirse a la pestaña de la comunidad ahí tendrás acceso a este patrón y a todos los demás pegamos con cinta adhesiva los patrones en el cuero las plantillas las vamos a pegar en baqueta o vaquitilla un cuero firme antes de comenzar a cortar marcamos los puntos de la costura y después recortamos ya tenemos listo una parte del alistado ahora vamos para como le dicen aquí chapeta marcamos primero los puntos de la chapeta y no tengo filo así que vamos a darle un poco de filo solo cortando la punta a la cuchilla perforamos con el sacavocado número 0,5 así ha quedado la chapeta también la vamos a perforar con el sacavocado 0,5 recuerda de unirte aquí en la casilla de unirse ok para que obtengas estos patrones en la baqueta como es una baqueta bastante dura primero recorte un poco con la cuchilla y después sigo con la tijera rebajamos en la parte que vamos a doblar esta área de aquí está marcada en el patrón y también donde ustedes ven ese piquete el piqueteo desbastamos un poco aunque no es necesaria esta operación si te va a dar un mejor acabado desbastamos y ahora vemos que dobla mucho mejor esta área aquí vamos a hacerle un biselado ponemos la cuchilla de esta forma y hacemos un biselado así mismo le hacemos a los zapatos grandes esta misma operación en esta área le hacemos el biselado también a la chapeta en el área de la costura le hacemos un biselado estoy tratando de realizar las mismas operaciones que que hacemos en un calzado normal damos lija para emparejar la baqueta ustedes ven esta línea aquí la vamos a cortar en el patrón esto es para que nos ayude a marcar pueden tener dos moldes uno con el patrón inicial y otro cortándolo por la línea roja lo colocamos y marcamos es para guiarnos por donde vamos a coser y doblar también donde vamos a colocar la plantilla en esta área aquí unimos las dos puntas y cosemos esta operación también la puedo hacer a mano no hay ningún problema aplicamos pegamento y doblamos de esta forma esto viene siendo como un contrafuerte en el calzado ahí realmente los calzados llevan algo que es para darle solidez y no se baje bueno aquí viene siendo el doblado ahora vamos a hacer una costurita máquina para darle un poquito más de valor agregado tampoco es necesario pero bueno si tiene una máquina o quieres hacerlo a mano también lo puedes hacer lo que nos ayude Ahora aplicamos pegamento guiándonos por la línea que marcamos Y en la parte donde está el piquete Aplicamos pegamento hacia afuera Aplicamos pegamento por el lateral o por el borde de la plantilla Esta es la pieza que dice plantilla Ahora la vamos colocando guiándonos por la línea que marcamos Buscamos el centro en la parte de atrás a vista Recuerden que esto es un adorno, es un llavero, algo sencillo Pero si debemos de buscar el centro Y buscamos la parte delante el centro Realmente no lo tiene marcado pero es muy sencillo de encontrar Pegamos todo el borde ¿Ven? Calza perfectamente Y ahora aplicamos pegamento por la parte de la plantilla Comenzamos por la punta y por la parte de atrás Después que tengo esos dos extremos pegados Pego los laterales Muy sencillo Martillamos suavemente Para asegurar el pegado Estoy pensando hacer esta misma técnica en un zapato de hombre Que no se necesite horma Dime aquí en los comentarios si tú crees que sea posible Marcamos donde va el tacón Raspamos un poco Para hacerle poros a la baqueta Piselamos la plantilla que dice suela Y le damos un acabado a los bordes Aplicamos pegamento Si ustedes ven estoy No llego al borde Sino que doy Dejo aproximadamente 2 milímetros 3 milímetros Antes de llegar al borde Le doy lija A la parte del embroche Del zapatito Y esto es para crearle poros Y pegue bien Después que le doy lija Aplico pegamento Lo ubico en el centro Primero la punta Después la talonera Y martilleo suavemente Ya parece un zapato Se mira muy gracioso Ahora hacemos un nudo En el hilo Para coser la chapeta Con el alistado Introducimos por la parte de la chapeta Y damos primeramente Una puntada Estamos en el segundo orificio De la otra pieza Y cerramos la puntada Cerramos la puntada Y ya Ahora Está reforzada Esta área Ahora Pasamos una puntada Hacia adelante Y salimos por la misma Que entramos Por la puntada de atrás No salimos por No salimos por el mismo orificio Por el paralelo Sino que vamos Saliendo por una puntada de atrás Ahora si Entro De esta forma Y voy cosiendo La paso Una puntada de atrás Doy una puntada No salgo por el orificio Parejo Salgo por el de atrás Ven Así Así mismo Cosemos Los zapatos Grandes Los zapatos Normales Emparejamos la puntada Hacemos una puntada Hacia adelante Y después Una hacia atrás Y así Vamos cosiendo Toda el área De la chapeta Es muy sencillo Realizar Este producto Si estás comenzando Es una forma De divertirte Y aprender un poco De este bonito arte Vamos a terminar Haciendo una doble puntada También Introducimos la aguja Por dentro Y entrelazamos Con la puntada Y hacemos un nudito De esta forma Queda un nudo Escondido Cortamos Quemamos Y ya está listo Este zapatito Que puede ser Un llavero Un adorno Un detalle Y está muy divertido De hacer Como todo zapato Hay que rellenar La punta De papel Para que no se baje Recuerda De suscribirte A este canal Si aún no lo has hecho Si eres alumno O alumno interactivo Puedes ir a la casilla De la comunidad Y descargar Este y todos Nuestros patrones Nos vemos En otro video En otro video Gracias.